La personería municipal certificó a los artistas tulueños quienes participaron en la creación de un mural en el Estadio 12 de Octubre. Saludos del centro del municipio de Tuluá donde el Ministerio Público ha exaltado a estos muchachos, a estos jóvenes quienes plasmaron sus murales en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá. Al respecto hablamos con el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez Sierra. Bueno, la iniciativa que fue coordinada por el INDER con la personería de Tuluá, buscaba sobre todo visibilizar a los jóvenes artistas tulueños. Demostrar que hay talento, que hay artistas y también trabajar con ellos temas de respeto, de inclusión y de convivencia. Y recuperar un espacio, enlucir un espacio muy bonito que tenemos en el Estadio 12 de Octubre, pero que había sido desaprovechado. Y que si no lo utilizábamos bien, pues iba a ser utilizado para otros temas. Y demostrar que las cosas se pueden hacer cuando se quieren y que tenemos mucho talento en Tuluá. Ese sitio se había convertido en un sitio para botar escombros, basuras. Escombros, basuras, para que llevaran los animales allá a hacer sus necesidades. Y también para que grafiteros escribieran cualquier cosa. Los mismos artistas han dicho, cuando un grafitero ve una pared pintada, la respetan. Pero cuando ven una pared en blanca, la utilizan como una manera de expresión. Entonces también fue una forma de garantizar la libertad de expresión, pero con respeto, con educación hacia la ciudad y también hacia ellos mismos. ¿Este tipo de murales se van a extender a otros sectores de la ciudad? La idea es terminar el estadio, porque nosotros trabajamos oriental y occidental. Y allí fue muy importante el apoyo de la empresa privada y de Infitulua que nos aportó la pintura. Porque ellos hay que reconocerles, su talento y su trabajo fue gratuito. Luego surgieron oportunidades de negocios para ellos, para que hicieran unos trabajos ya particulares. Estos jóvenes agradecieron el reconocimiento del Ministerio Público y exaltaron que continuarán con su labor de expresar lo que sienten a través de estos murales. El mensaje para mi mural, mi mural está ubicado en la parte izquierda de la tribuna central del estadio. Mi mural representa principalmente, es como un símbolo del infinito en el cual está constituido por diferentes especies de aves de acá de Colombia. Y mi mensaje es justamente, como las aves son un símbolo de libertad y un símbolo de diversidad acá en Colombia, al tener la fortuna de tener tantas especies de aves, más que muchos otros países en el mundo. Y entonces, en este proceso de paz, en este proceso de reconciliación, mi mensaje es que todos los colombianos entendamos. Que aunque pertenezcamos a diferentes, tengamos diferentes sexos, tengamos diferentes creencias religiosas, todos hacemos parte de un mismo núcleo, el cual cada vez se va fortaleciendo y cada vez se va desarrollando más. Y el entender y el proteger también nuestra diversidad y a nosotros mismos es algo que como patrimonio cultural debemos aportar. Es toda la información que le presento a esta hora a JJ desde el centro del municipio de Tuluá. Continúe usted con más información en CNC Noticias.